Tú, vas a hacer una tarta. Primero agrego harina. Y tú, mi dulce calcio, ven aquí ahora mismo. Ayudas a los huesos y a los dientes a ser más fuertes. Hablo de la leche. Sí, sí que sí. Hermana, Alja y Fato se encontraron. Voy a reunirme con ellas. ¿Quieres acompañarnos? Hermana. Ay, Asumon, yo, yo. La gente llega a la paz interior porque no tienen una hermana como tú. Tú, ve. Yo tengo tarea de japonés. Mucha, así que ahora necesito algo de meditación, si me lo permites, por favor. Esto parece un desastre. Primero deberías ordenar la cocina y tu habitación y luego hacer tu tarea. Camina, Asumon. Camina ya. O corre lo que tú quieras. Tienes derecho. Pero por favor, largo. ¿Es en serio? Estás loca. Continuemos. Hola, Natalie. ¿Denis? Me encontré a Asumon en la entrada y me dejó pasar. Lo siento. Uy, creo que te asusté. No me asusté, Denise. Es que es la hora de meditar, ¿ves? Pero, como soy muy madura, voy a perdonarte. Pero con una condición. Este lugar está un poco desordenado, así que eso y eso. ¿Lo recoges? Está bien. Deberías lavar los platos. Es muy relajante. Te ayuda a meditar. Uy, huele muy bien. Obvio, tiene mi sazón. Sin excusas. Mañana es el cumpleaños de Bulut. Iremos juntos. Denise, es una reunión familiar y después de tanto tiempo, no quiero impertinar. Ay, tonterías. Bulut te quiere. Y eres como de la familia. ¿No hay forma de escapar de ti? ¿Quieres otro pedazo? No, 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 no. Suficiente. Pero cada vez que trabajas en la cocina, haces un desastre. Necesitas un asistente. No, no es cierto. Era solo para ponerte a prueba. Ver si en realidad puedes ser un buen asistente. ¿Hacé la prueba? No eres malo, pero intenta ser modesto. Es decir, no te crezcas tanto. Estuvo delicioso. ¿Cómo dices si disfruta la comida en japonés? No lo dicen. Más bien, agradecen la comida en Japón. Es para agradecer antes de comer. Y tadi kimas. Es como agradecer a todos los que se esforzaron por esa comida. Al agricultor, al vendedor, al cliente, al chef, al mesero, a todos. Es como agradecer en general. Itadikimasu. ¿Lo dije bien? Ahora entiendo la razón de tu respeto por la cultura japonesa. ¿Cuál es tu palabra favorita? No lo sé. No lo he pensado. Creo que me gustan todas. Debe haber una favorita. Por ejemplo, hay una palabra en portugués que me gusta. Saudaje. Significa extrañar a alguien o algo que añoras o que ya no existe. Muy conmovedor. Denis, ¿te gustaría tomar más café conmigo? Claro. Y después de eso me voy. Mañana tenemos que madrugar. No hagamos enfadar a Bulut. Entendido. Debemos llegar temprano. ¡Gracias! ¡Gracias!